La red europea Eustori, a través de la Real Maestranza de Caballería de Ronda y en colaboración con la Asociación Andaluza de Profesores e Investigadores de Geografía e Historia, Ciencias Sociales y Humanidades Espérides y la Asociación de Profesores de Historia de Portugal, organizan la decimocuarta edición del concurso Eustori, una iniciativa con la que los participantes podrán formar parte de seminarios internacionales, practicar el inglés y relacionarse con personas con inquietudes e interés por la historia. Enfocado a jóvenes de 14 a 21 años, estudiantes de cuarto de ESO, bachiller, FP o educación secundaria para adultos de España, Portugal y Latinoamérica, la recomendación es que como alumno se pida la ayuda de un tutor. Cualquier persona mayor de edad que tenga relación con el tema y la investigación estará capacitada para ser tutor y él dará todas las pautas y recomendaciones a seguir para realizar el proyecto. El jurado constatará la intervención del tutor, quien tendrá que describir el trabajo que ha realizado, que en el caso de ser premiado también premiará la labor del tutor con premio en metálico. Un concurso que reconocerá así la iniciativa y el rigor en el trabajo de reconstruir la historia local con fuentes primarias. En esta ocasión la temática de la convocatoria es trabajo y crisis. El trabajo no deberá exceder las 15.000 palabras y en el caso de ser audiovisual, los 30 minutos, finalizando en ambos casos con las conclusiones. Será acompañado de informe de procedimiento en el que el participante explicará la organización del trabajo, las fuentes de información utilizadas y un apartado en el que se indique lo aprendido. La participación requiere rellenar el formulario que se encontrará en la web www.eustori.es y finalizado el trabajo, remitirlo al correo electrónico concurso arroba eustori.es. Los premios que hay son los siguientes. Para alumnos 1 de 2.500 euros, 4 de 1.000 euros, 5 de 500 euros y 10 de 200 euros. Y para el profesorado, 1 de 1.250 euros, 4 de 500 euros, 5 de 250 euros y 10 de 100 euros. El plazo de recepción de trabajos finaliza el 19 de agosto y para recibir más información